Por la noche la miro Por la noche la miro Con un negro vestido Con tacones tan altos Que hacen que camine tan lindo Su sonista te entierne nada Sus ojitos de emperilas Y la luz de la luna se refleja En su piel de seda En su piel de seda Y al tomarle la mano Beso sus dulces labios Me pierdo en su mirada No hay palabras que puedan explicarlo Su sonista te entierne nada Sus ojitos de emperilas Y la luz de la luna se refleja En su piel de seda En su piel de seda Que alguna vez has visto Al sol cobijarse con las olas del mar La noche vino Comienza este sueño Y no pienso despertar No hay palabras que puedan explicarlo No hay palabras que puedan explicarlo Gracias por ver el video.